A la sexta los paisanos se regresan de la mar Alegres pues el peñero viene cargado de peces Y un pájaro hace las veces de guardado nacional Oriente es la tierra donde amanece más trato Y a la sexta los paisanos se regresan de la mar Alegres pues el peñero viene cargado de peces Y un pájaro hace las veces de guardado nacional Y es que en Oriente mi hermano la mar tiene otro color Que el amarillo del sol es un poco asafranado Que el aire es de no su sabor Y la luna es una flor que perfuma con amor A quien está enamorado Por eso Oriente cuñao lo llevo en mi corazón Y es que en Oriente mi hermano la mar tiene otro color Y el amarillo del sol es un poco asafranado El aire es de no su sabor Y la luna es una flor que perfuma con amor A quien está enamorado Por eso Oriente cuñao lo llevo en mi corazón Esto dice que las mujeres margariteñas hacían estas monerías para rebajar al pagado En la playa las mujeres buenas cosas y sonrientes Hacen monerías decentes por rebajar al pagado Un curé en dos coro coros y una hermosa catatata En la playa las mujeres buenas cosas y sonrientes Hacen monerías decentes por rebajar al pagado Un jurel, dos corocoros y una hermosa catatata Comienza así la mañana, a ver un cielo sin burlado Y es que el oriente, mi hermano, la mar tiene otro color El amarillo de tu sol es un bondo a saco arnado Que el aire es de los pesados Y la luna es una flor que perfuma con amor A quien está enamorado, por eso el oriente, mi hermano, lo llevo en mi corazón Y es que el oriente, mi hermano, la mar tiene otro color Y el amarillo de tu sol es un bondo a saco arnado Que el aire es de los pesados Y la luna es una flor que perfuma con amor A quien está enamorado Por eso el oriente, mi hermano, lo llevo en mi corazón Una hermosa catatata Gracias por haber venido, gracias